¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? Cuéntenos, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Cuál es el plan con esos arneses ahí puestos? Saltar y no morir. Saltar e intentar aterrizar bien, no intentar aterrizar en el mar. ¿Y de dónde van a saltar? ¿Desde dónde? ¿De avión? Desde aquí, en Canarias, desde el avión. ¿Saben a qué altura, velocidad de caída libre? 3.000 metros. 3.000 metros. Muy bien. Yo no lo sabía. Se lo pregunto antes, coño. Bueno, vamos a caer a unos 200 kilómetros por hora, ¿ok? Y la pregunta es, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué no? Nos pillamos. Ahí va, muy bien. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Bueno. ¿Quién dejaría un saludo? ¿Mensaje? ¿Despedida? Última palabra. Es que si me muero tampoco le va a importar a muchos. Sí, tampoco le va a importar a mucha gente si nos morimos, así que... Nada, vamos a disfrutar. A disfrutar de tope. ¿Sí? Tenemos muchas ganas. ¿Vamos para el avión? Venga, vamos. Pásenlo genial, chicos. Y en un ratito nos vemos ahí. En caída libre. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno chicos, genial. Gracias a ustedes por venir a saltar con nosotros y a ver si nos vemos otra vez por acá. Saltar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao chicos. Gracias.